Hola gente hoy hablaré de algo que quizá me caigan mucho odio bueno empezamos el día de hoy voy a confesar algo que es mi preferencia sexual es bueno le digo que soy bisexual y para la gente que no sepa ser bisexual es que te guste mujeres y hombres al mismo tiempo bueno como si soy mujer y digo que me gusta otra mujer soy lesbiana y si digo que me gusta un hombre soy heterosexual bueno y si digo que me gusta una mujer y un hombre soy bisexual no me oculto todo somos iguales soy bisexual me dirían que porque sabes que eres bisexual vos un día pensé mis preferencias sexuales y note que me gustan las mujeres y los hombres eso no te des de mucho solo diré no estoy avergüenzada soy bisexual no tengo que esconderme aquí otra información de google bueno me voy a dios y que dios los bendiga